Amor de lejos, felices los cuatro, pero también dicen que la distancia es el olvido. Estas son las relaciones a distancia, desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo. Esto es Noche de Psicoterapia. ¡Bienvenidos! En esa noche estrellada, me enamoré de tu mirada, y una estrella que viajaba, se enamoró de nuestras almas. Amigos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Noche de Psicoterapia. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí, después de unas merecidas vacaciones que estuve regalándome por mi cumpleaños. Estuve en Bolivia, en nuestro hermano país de Bolivia, en la ciudad de La Paz. Un lugar muy bonito, muy hermoso, gente muy amable. Y bueno, recomendado para que todos los que sean amantes de los viajes puedan visitar este país tan precioso. Esta noche vamos a hablar acerca de esas relaciones a distancia. ¿Qué pasa con esos amores cibernéticos? ¿Qué pasa con aquellas personas que se enamoran a la distancia? O que por algún motivo les toca separarse de la pareja físicamente, pero siguen conectados a través de las redes sociales, a través de los chats, a través de la línea telefónica. ¿Qué está pasando con esas personas? Hay una pregunta interesante. ¿Puede sobrevivir una relación a distancia? ¿Te ha pasado a ti? ¿Tú estás en una relación así? ¿Cuánto tiempo ya llevas viviendo una relación de este tipo? Pero para eso vamos a definir exactamente qué es una relación a distancia. Primero, la relación a distancia se compone de dos términos, relación y distancia. ¿Qué es la relación? Es un proceso causa y efecto. La relación a distancia. A distancia es estar lejos. Por lo tanto, una relación a distancia es estar lejos de la causa. ¿Interesante? Una relación a distancia es estar lejos de la causa. Es estar lejos de aquello que te hace sentir la experiencia del amor. Ya por ahí vamos intuyendo algo. Que no hay muchas veces una causa que se puede caer en una idealización, pero para que esta relación a distancia funcione, y aquí todos van a pasar por un test, para que esta relación a distancia funcione, tienen que cumplirse algunos criterios similares a las relaciones presenciales. El primero es cuidar. ¿Es posible cuidar en una relación a distancia a la otra persona? Y entendamos que cuidar es darle el sustento afectivo a la persona. Sí existe la posibilidad de hacer eso. A través de un mensaje de texto, a través de una llamada, buenos días, buenas noches, como estás, palabras muy bonitas. Le damos algunos detalles. Hay ese sustento afectivo. Pero la relación también se compone de qué? De proteger. ¿Es posible proteger a la otra persona a distancia? Miren, son cuatro criterios aquí. Para que esta relación pueda funcionar. Cuidar, proteger, respetar y apoyar. Sí se puede cuidar, sí se puede dar ese sustento a la otra persona. ¿Se puede proteger? Poco probable. No es tanto como estar al lado de esa persona. Cuidarla del peligro o exponerla al peligro. Muchas veces esta distancia hace imposible conocer cada momento de la vida de la otra persona. Y el tercer criterio nos habla de respetar. ¿Cuánto se puede respetar a distancia? Respetar es acatar las normas de la relación y ese pacto de exclusividad. Que muchas veces a distancia es poco probable. Y el apoyo. ¿Qué tanto podemos apoyar a la pareja a distancia? Le podemos dar un apoyo emocional, un apoyo económico, pero esa contención emocional, ese abrazo, ese afecto, esas caricias son limitadas. Entonces, por ahí, aquellas personas que tienen una relación a distancia, tienen que hacer un trabajo extra para poder mantener esta relación. ¿Que puede funcionar? Sí, puede funcionar una relación a distancia, pero se debe trabajar mucho. Pero también se tiene que trabajar en el tiempo. Porque el tiempo es un factor delicado en las relaciones a distancia. Porque si las personas se acostumbran a vivir a distancia, en el tiempo ya no quieren asumir otro tipo de compromiso. Ya se metieron en esa zona de confort y ya no quieren hacer nada más. Hablábamos de una causa y un efecto. Pero ¿qué pasa cuando solamente hay el efecto? ¿Qué pasa cuando tú estás amando a distancia, pero esa persona no genera causas? Es decir, esa persona no te cuida, no te dice buenos días, amor, buenas noches, que te vaya bien, te escribe una vez a la semana. ¿Qué pasa cuando esa persona no te protege? Es decir, anda por otro país, anda por otra ciudad haciendo una vida de soltero. ¿Qué pasa cuando esa persona no te respeta? No cumple con ese pacto de exclusividad. No acata las normas de la relación. ¿Qué pasa cuando esa persona no apoya tampoco? Vives el efecto, tú dices, amo a esa persona, pero no está la causa. Un efecto sin causa es un delirio. Es una ilusión, es estar soñando, es una alucinación tal vez. Miren, tenemos sensoperceptores. Esos sensoperceptores son los sentidos. Todos imaginemos el sentido de la vista y en algún momento vemos que aparece una persona dispuesta a atacarnos, pero los demás no lo ven. Nuestro sentido de la vista está viviendo un efecto, pero no hay una causa real. ¿Cómo se llama eso? Alucinación. Por lo tanto, muchas veces las relaciones a distancia se prestan para tener ideas delirantes, para estar ilusionados, para estar soñando, a veces para estar alucinando con algo que no existe. Porque, ya se los dije una vez, el amor suena, el amor se siente, el amor se puede palpar, el amor se puede tocar. Pero en estas relaciones a distancia, muchas veces eso no se da. Por otro lado, ya que hablamos de este delirio, de este efecto sin causa, hay unas estructuras que se manifiestan dentro de la relación a distancia. Hay personas que tienen una relación a distancia con una tendencia psicótica. ¿Cómo es eso? Tienen la certeza de que están en una relación, pero no hay una causa. Andan diciéndole a todo el mundo, sí, yo tengo mi pareja, nos vamos a casar. Tenemos tanto tiempo juntos, tenemos años juntos. ¿Cuántos años? Tres años. Si ya se han visto, todavía no nos hemos visto. Entonces, estas personas con esta tendencia psicótica son personas soñadoras, personas fantasiosas y sobre todo personas que están insatisfechas con su vida real y de alguna manera están tratando de escapar de esa realidad, generándose un sueño, generándose una ilusión. Pero también tenemos otro tipo de personas, otro tipo de estructura dentro de estas relaciones a distancia, que sería pues esta estructura neurótica. Esta persona con la estructura neurótica va a depositar su esperanza en alguien totalmente diferente a aquellos que lo rodean. ¿Por qué? Porque sufrió desengaños por parte de parejas que vivían en su misma ciudad. Entonces va a idealizar a alguien que está afuera, que está lejos para no correr peligro, pero como tiene esa estructura neurótica, está esperando que esa persona que está a la distancia en algún momento pueda resolverle su problema afectivo, su problema de soledad, le pueda resolverle su problema económico, su problema social. Entonces vemos muchas veces personas que se vinculan con personas que están en otros países, porque creen incluso que van a solucionar un problema de nacionalidad, un problema de estatus social, o por el simple hecho de ser parte de una raza diferente, van a actuar diferente en el amor. Pero también tendemos a aquellos que están en esta estructura perversa, que inician relaciones a distancia para utilizar a la otra persona, para basarse en este sexo cibernético. ¿Por qué? Porque lo único que están buscando ellos en estas relaciones a distancia es precisamente pedir fotos, videos, hacer videollamadas, tiene el deseo de ser mirado, de observar, puede ser un bullerista, un exhibicionista. Entonces tenemos estas tres estructuras en estas relaciones a distancia. Pregúntate tú en cuál de ellas estás. Si estás ilusionado con una relación que no existe y estás en la estructura psicótica, o de repente estás esperando que alguien de afuera te resuelva la vida y estás dentro de la estructura neurótica, o tal vez estás dentro de la estructura perversa. ¿Por qué? Porque lo único que quieres es mirar a través de la pantalla a esa persona en su intimidad. Entonces todas estas cosas se dan en las relaciones a distancia y tenemos que profundizar en este tema porque forma parte de las relaciones de esta generación y tenemos que advertir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a que tengan mucho cuidado en este tipo de relaciones y también ustedes, en caso estén en una relación así, poder tomar conciencia que muchas veces no va a funcionar si es que no existen unas causas reales para decir si estoy vinculado a una relación, hay una persona que corresponde a aquello que estoy dando. Vamos con este perfil de esas personas que eligen precisamente las relaciones a distancia y vamos a advertir algo aquí. No todo el mundo, no todas las personas están preparadas para tener una relación a distancia. Hay cierto perfil, hay ciertas habilidades que la persona debe tener, cierta fortaleza psíquica sobre todo para poder mantenerse en una relación a distancia. Porque es una relación intensa por su naturaleza, precisamente por la distancia, por los momentos breves se torna intensa y se extraña mucho, se necesita y se desea mucho. Recordemos que la necesidad y el deseo aparecen cuando hay una pérdida. Y las relaciones a distancia tienen que ver con una pérdida física. Algo que predomina en las relaciones a distancia es la necesidad, el deseo. Por eso muchas personas cuando se comunican enamorados a distancia, te necesito junto a mí, ¿cuándo vuelves? O cuando voy a viajar, o te deseo cada día, te deseo más. Eso es lo que lo torna muy intenso y es muy similar en intensidad a las relaciones de amantes. Por eso son episodios breves, apasionados e intensos. Y se sufre mucho, porque se invierte mucho también en las relaciones a distancia. Entonces, esas personas deben tener objetivos claros, un plan, un plan también definido, y ser fuertes psíquicamente. La mayoría de personas que optan por estas relaciones a distancia y que no tienen ese perfil para sobrellevar una relación así, se han hecho estudios, indican que muchas de ellas son personas tímidas, que temen el contacto físico, el contacto cara a cara con otra persona. Entonces, ellos empiezan a indagar por algunos chats, por algunas aplicaciones, y de esta manera se dan permiso a conversar, a fluir detrás de una cámara, detrás de esa aplicación. También, estas personas que optan por estas relaciones a distancia, muchas de ellas han sufrido desengaños. Entonces, ya no confían en los que están a su alrededor e intentan conocer personas de culturas diferentes, pensando que no los van a defraudar, precisamente porque tienen creencias diferentes en base a las relaciones de pareja, y no siempre es así. No siempre es así. Hemos visto la infidelidad en diferentes culturas, el maltrato en diferentes culturas. Hace poco acabo de leer un comentario, la persona viajó y una vez que estuvo allá fue maltratada por su pareja, por esa pareja que idealizó tanto. También las personas que optan por este tipo de relaciones son personas que tienen miedo a asumir un compromiso. Entonces, como excusa, colocan la distancia, ya que esto dificulta que esas personas puedan comprometerse un poquito más en la relación. Pero, también las personas inmaduras, personas que no han terminado de madurar psicológicamente, optan por este tipo de relaciones, porque les gusta vivir cual adolescente una relación con intensidad, pero que no tenga continuidad, que sea breve. Esto es lo que caracteriza a las relaciones de adolescentes, la brevedad y la intensidad. Entonces, muchas personas quieren vivir esa montaña rusa de emociones, pero así como la inician, también se desaniman y en el tiempo se termina. Otras personas eligen una relación a distancia porque tienen miedo a dejar de ser ellos mismos, al compartir su vida con alguien. Entonces, prefieren tener a la pareja en otro país, en otra ciudad, y ellos estar viviendo cómodamente como siempre lo han hecho. Pero, también tenemos a personas que prefieren su trabajo. Y esto también lo escuchamos en varias ocasiones que dicen yo no quiero tener una pareja porque me va a extraer en mis estudios, me va a extraer de mi trabajo, y por lo tanto, generan una relación a distancia, ya que eso no implica convivencia, eso no implica salir, eso no implica verse todas las noches, y tienen todo el tiempo para hacer lo que realmente les apasiona. Y hay otros que eligen este tipo de relaciones a distancia porque tienen algún problema que no pueden manejar y prefieren hacerlo así a distancia para no desencantar a la pareja. ¿Qué tipo de problemas podrían tener? Pues de repente un problema de adicción. Son personas adictas que no quieren arriesgarse a que la pareja en algún momento los vaya a descubrir consumiendo, vayan a descubrir que son alcohólicos, de repente que tienen alguna patología, o tal vez tienen alguna enfermedad y por eso inician esa relación a distancia donde no todo es real y no todo se ve. He ahí la importancia de poder conocer bien a la otra persona. ¿Por qué? Porque si tú no conoces bien a esa persona, si tú no te das el permiso por lo menos de viajar o hacer que esa persona viaje al lugar donde tú estás, en algún momento llegan las sorpresas. Ahora, hay un tipo de personas que optan por esta relación, pero no una, dos, sino que todas sus relaciones han sido a distancia. Y esas personas que tienen estas constantes relaciones a distancia deben trabajar el miedo a compartir su vida con alguien. Porque tal vez temen decepcionar o porque tienen expectativas muy altas y temen aburrirse en el tiempo. Bien, entonces, también vamos a considerar que estas relaciones a distancia implican un gran sacrificio. Y esto es lo duro de la relación a distancia cuando llega un momento en el cual se va a formalizar. Uno de los dos tiene que abandonar su ciudad, su vida, sus amistades, su familia, incluso los proyectos que tenía en esa ciudad. No es fácil, no es fácil. Por eso, antes de iniciar este tipo de relaciones, hay que pensar bien qué tanto estamos dispuestos nosotros a invertir en este tipo de relación. Conozco muchos casos de personas que se han involucrado en una relación así, que han tenido que viajar, han tenido que vivir años en otro país y después de tiempo comienzan a decir extraño a mi familia, extraño mi ciudad, extraño mi cultura, pero ya es casi imposible regresar porque ya tienen hijos, ya tienen responsabilidades, ya tienen propiedades incluso en esa ciudad donde están viviendo. y es más, a veces se termina la relación en esa ciudad, pero han echado tantas raíces que se les hace difícil regresar a su lugar de origen. Por lo tanto, amigos, este tipo de relaciones a distancia no son relaciones a las cuales se les debe dar mucho tiempo. Hay que resolver ese tipo de relaciones a distancia. ¿Cómo? Procurar que en algún momento se pueda concretar, se puedan encontrar, se puedan conocer. Porque en el tiempo la persona que no se siente amada, querida, que no puede percibir el contacto de la otra persona, poco a poco la va olvidando. Pero también hemos encontrado que muchas de las personas que están en relaciones a distancia se pueden enfermar. Hay un experimento de unos monitos. Y eran hermanitos, pero los pusieron en habitaciones diferentes y a estos dos monitos los empezaron a alimentar con la misma fórmula, con la misma cantidad y a la misma hora. Al primer monito lo alimentaban con un brazo robótico. Le daban su teterito, se lo quitaban y listo. Al otro monito venía una enfermera, lo alimentaba, lo acariciaba y luego lo dejaba, jugaba un poquito con él, conversaba. El primer monito que fue alimentado con este brazo robótico se enfermó y al tiempo se murió. El otro monito creció robusto con un tanto de seguridad. Algo así sucede en estas relaciones a distancia. La persona va cayendo en una duda, la persona va cayendo en una desesperanza, todo el tiempo se está preguntando si se llegará a resolver, llegaré a casarme con esa persona, llegaré a viajar y al no sentir la presencia, los abrazos, los besos, las caricias de la otra persona, también se puede enfermar. Y aquí es cuando empiezan los problemas en estas relaciones a distancia. ¿Por qué? Porque no estamos recibiendo. Recordemos que la relación es un proceso de dar y recibir y la persona cuando da, entrega mucho y no recibe en la misma magnitud, se siente utilizada, se siente burlada, se siente estafada, se siente manipulada, poco valorada. Pero también los problemas se van a dar porque no hay flexibilidad y no hay adaptabilidad y por las dudas que va generando esa rutina. Y dentro de estos problemas va a aparecer este problema de los celos. Esos celos precisamente a distancia que son devastadores. ¿Por qué? Porque al no existir la presencia de la persona amada, ¿qué va a suceder? Se va a intentar cuidar más a ese objeto amado que está a distancia. Por lo tanto, se va a recurrir al control en diversas maneras. ¿Cómo? Se le va a obligar a la otra persona a publicar el estatus sentimental y la foto de ambos. Entonces, la persona no es libre de tener su biografía como a ella le da la gana. No. La otra persona que ya está envuelta en celos, que está envuelta en dudas y que quiere cuidar de sobremanera, que ya está con unos celos patológicos, le va a decir, ¿sabes qué? Tienes que poner en tu red social que tienes una relación de pareja, que estás conmigo y te obligo a que coloques mi foto. Otra de las cosas que se da también en estas relaciones a distancia en este problema de los celos es que se empiezan a pedir las contraseñas. Ya se invade la privacidad. Una cosa es no ocultar. No ocultar los mensajes que te llegan, las llamadas. No hay por qué ocultar si es que hay algo, si es que uno es transparente y uno actúa de buena voluntad con honestidad. Pero otra cosa es invadir la privacidad de la otra persona. Pedirle las contraseñas, revisarle los correos, los mensajes que están llegando. Y también dentro de este control propio de los celos a distancia muchas parejas se piden constantemente fotos y ubicación. Entonces son personas que no están libres. Personas que están en una relación a distancia y cualquiera diría oye, ¿hay más libertad en una relación a distancia? No. No. Hay evidencias que dicen que estas relaciones a distancia quitan más la libertad que las relaciones presenciales. Porque todo el tiempo se le está pidiendo a la otra persona que rinda cuenta de qué es aquello que está haciendo. Y aquí aparece el famoso stalking, ¿no? Está stalkeando a la pareja que no es otra cosa que un espionaje, un espionaje cibernético, no es otra cosa que buscar información más allá de lo que la persona te quiere proporcionar. Entonces, esta relación a distancia genera la necesidad de saber más acerca de la persona amada y sobre su mundo. Por lo tanto, esta persona celosa a distancia va a espiar y se va a obsesionar con la vida de su pareja. ¿Cómo? Metiéndose a su red social buscando información sobre su familia, sobre sus amistades, sobre sus ex, sobre compañeros de trabajo y ahí la cosa se pone se pone difícil porque a la distancia también se generan muchas historias. Así como se puede idealizar a una persona, también se puede llegar a sospechar sin fundamento. Es decir, tener unos celos delirantes, acumular una cantidad de ideas que para esta persona son ciertas pero que realmente no tienen fundamento. y si esta relación a distancia no puede superar los problemas, especialmente los problemas de celos que se van a dar, va a ocasionar la ruptura. Pero esta ruptura también de las relaciones a distancia son traumáticas. ¿Por qué? Porque a mayor idealización, mayor resentimiento, mayor decepción y mayor sentimiento de venganza. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba del erotomaniaco? Que era una persona que tenía pensamientos delirantes, se enamoraba de una persona sin que la otra lo sepa. Algo así va a pasar en estas relaciones a distancia. Tanto, tanto idealiza a la persona que está a distancia que en algún momento cuando se termina también dice me falló. Atraviesa por un proceso de resentimiento y ese resentimiento lo va a llevar al acoso. ¿Y qué es el acoso? Intentar aniquilar a la otra persona. Entonces, aquí comienza este acoso, este acoso cibernético. ¿Por qué? Porque empieza a publicar en sus redes sociales cosas que van en contra de la imagen del honor de la otra persona. Algunos incluso empiezan a compartir fotografías íntimas, videos íntimos. Y hay que tener mucho cuidado con esto. En estas relaciones a distancia no se pueden compartir ese tipo de cosas. Porque si se termina y la otra persona está resentida y tiene como fantasía aniquilarte socialmente va a hacer uso de todo lo que tenga. Así que andar con cuidado en este tipo de relaciones. No idealizar tanto a esa persona no prometer lo que no vayan a cumplir. Para todos mis amigos que me preguntan cómo hacer para llegar a mi consultorio aquí en Lima para aquellos que viven en Lima, Perú, ahí está mi consultorio. Como siempre digo, tu consultorio es nuestro consultorio. Es un espacio diseñado para ti para que puedas trabajar aquellos problemas que tienes mediante el conocimiento científico de la psicología. La atención es de lunes a sábado. previa cita de 8 de la mañana a 9 de la noche. Toma nota el número para reservar tu cita. Puede ser a través de la llamada, a través de WhatsApp también. Puede ser es el 9957-22178. Toma nota, por favor. Vamos a hablar un poquito acerca de cómo conectarse. Pues cómo para aquellos que quieren de repente tener una relación a distancia. ¿Qué hacer en las redes sociales? ¿Cómo hacer para conectar con otra persona? Primero, advertencia. Hay un perfil para la persona que sí puede tener este tipo de relaciones. Si tú cumplas con este perfil, haz lo que te voy a decir. Primero, no debes ser celoso. Empezando por ahí, no debes ser celoso. Si tú ya te has dado cuenta en tus antiguas relaciones que cualquier cosita te da celo preferible, no optes por esto. Segundo, no debes ser obsesivo. Y tercero, no debes ser inseguro. No debes estar pidiendo que la otra persona te dé seguridad, señales, para que tú te sientas seguro o segura. Si tú eres celoso, celosa, obsesiva, insegura, no va a funcionar. Vas a estar todo el tiempo en una trampa de sufrimiento. Pero para aquellos que desean conocer a alguien a través de las redes sociales por X motivo, porque tal vez ya no quieren seguir intentando con alguien que vive en su ciudad, quieren conocer a alguien diferente. ¿Cómo elaborar una página que sea atractiva? Porque recordemos que esas relaciones a distancia se dan precisamente por las redes sociales. Punto número uno, cuando tú elabores tu página en cualquier red social, coloca tu nombre, tu nombre completo. No optes por ser un anónimo. Las personas desconfían del anonimato. Es más, quienes, los acosadores cibernéticos siempre son anónimos. Siempre son anónimos. No colocan su foto. Se esconden porque están ocultando algo. Y recordemos lo siguiente, que ocultar la verdad o distorsionarla es mentira y genera desconfianza. Entonces, por ahí, si tú no colocas tu nombre, ya vas a generar un poquito de desconfianza. Y sobre todo, pensemos en aquella persona que nosotros deseamos conocer. no coloques nombres que no tienen o calificativos que no tienen nada que ver contigo. Por ejemplo, hay perfiles que colocan el nombre amante bandido. Oye, yo te pregunto algo. ¿Tú estarías con alguien que se presenta con ese nombre de amante bandido, con el nombre de macho men, belleza pura, linda gatita, ojitos tiernos? Chicos, estamos hablando de una relación de pareja. No estamos hablando de jugar, de echar bromas con la otra persona. Se supone que tú quieres una relación de pareja que quieres intentar algo serio y debe ser serio desde el principio, debe ser formal desde el principio. Segundo, coloca tu foto. No pongas la foto de un animal, la foto de tu sobrinito, la foto de un superhéroe. Coloca tu foto. Si quieres que las personas confíen en ti, si quieres que más personas le den like a tu página, que las personas puedan interactuar contigo, coloca tu fotografía. Tómate una buena fotografía y colócala. Pero también tu página debe ser pública. Porque a ninguna persona le gusta hacer contacto con un desconocido. Las personas siempre van a revisar antes de aceptarte. Es decir, si tú mandas una invitación a alguien, procura que tu página sea pública. O sea, que se pueda ver aquello que tú publicas. pero si tú estás oculto, sin fotografía, sin tu nombre verdadero, ¿qué persona va a depositar su confianza en ti? También comienza a agregar personas que te conozcan. Y tienes que aprender a interactuar con ellos para tener más amigos. ¿Y para qué? Para que la otra persona, esa posible pareja que está en un futuro, se anime a visitar tu página, se anime a conversar contigo, porque alguien que tiene muchos contactos se ve atractiva, se ve comunicativa, se ve interesante en las redes sociales. Y en esa partecita donde dice a qué te dedicas, hazte ver interesante. Coloca, por ejemplo, qué estudias, en qué trabajas, pero nunca coloques cosas como las princesas no trabajan, sus padres la mantienen, no coloques cosas como el lobo cazador, coleccionista de besos, esas cosas realmente desaniman a los demás y son cosas que todo el tiempo vemos, o sea, no es algo que esté oculto. Muchas veces en las redes sociales nos envían solicitudes de amistad con nombres así y sobre todo cuando vemos qué hace esta persona porque perfecto, de repente ha colocado su fotografía, ha colocado su nombre, pero cuando vemos a qué se dedica hay una decepción total. Entonces, no vas a ser interesante si sigues optando por este tipo de frases porque muchas veces el ser un poquito graciosos no va nada bien con el problema que, con el propósito que tenemos. Coloca fotografías, coloca esas fotografías donde tú te veas interesante o atractivo pero jamás ridículo, jamás, esos gestos, torciendo la boca, esos escotes muy grandes, salir, muchos jóvenes salen prácticamente en boxers, oye, eso no es nada atractivo, o sea, abusar de la sensualidad no es nada atractivo, al contrario, te hace ver un tanto grotesco, te hace ver extremadamente atrevido y si estás buscando pareja, defínete como soltero, coloca en tu estado soltero, muéstrate especialista en algo, o sea, para qué eres bueno y tómate fotografías haciendo eso que tanto te apasiona, si te gusta el deporte, te gusta el arte, de repente te gusta la música, tómate una fotografía pues tocando guitarra, cantando, pero que la otra persona diga, ok, ese que está ahí, aquella persona que está en esa red social se hace admirar por tal cosa, jamás vayas a colocar en tu perfil si es que tu propósito es conectar con alguien temas políticos, ni fanáticos, sobre todo no publiques tus problemas, muéstrate alegre, muéstrate como una persona que sabe solucionar sus dificultades, algunos creen que para conectar con la otra persona son válidas las cadenas, entonces le empiezan a enviar cadenas, publicidad, le empiezan a etiquetar y eso realmente es molesto, caen mal aquellas personas que abusan de ese tipo de comunicación, porque a ti te puede interesar esa cadena, pero tú no sabes si a la otra persona le llama la atención, entonces muchas veces te van a bloquear por estar abusando de las cadenas, lo que a ti te interese, lo que a ti te importe, no significa que le importe a los demás, que tú por llamar la atención etiquetes a la otra persona en una publicidad no es bueno, no es bueno porque de repente la otra persona utiliza su perfil para trabajar y si la estás etiquetando va a optar por bloquearte, porque le estás quitando tiempo, le estás quitando espacio, puedes comentar las publicaciones de la persona que te interesa, pero tienes que hacerlo de manera breve, pero cuida el no estar publicando en el muro de la otra persona, a veces un me gusta dice mucho más que un comentario atrevido. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando nosotros precisamente vamos a elaborar nuestra biografía para tener pues algo de atractivo si es que es el caso de querer contactar con alguien a través de las redes sociales y en estos chats inmediatos, en estas aplicaciones, ¿cómo comunicarse? ¿Qué hacer en esta comunicación? uno, sea amigable pero no confianzudo. ¿Cuántas aplicaciones tenemos? Tenemos Tinder, hay varias y en este tipo de contacto cuando te dan un check y tú también le das el check y se inicia la conversación, comienza por la amistad. Sé amigable pero no abuses de la confianza, no bombardees a la otra persona de mensajes si llamas y esa persona no contesta no insistas esa persona puede estar ocupada esa persona de repente trabaja mucho no insistas no te tires al piso por la otra persona muestra interés dile qué tal cómo estás no sabía de ti cómo te ha ido pero no le cuentes tus problemas si tú acabas de iniciar un contacto en una página en un chat para parejas no es bueno contar tus problemas porque la vas a decepcionar y sobre todo esa persona que está al otro lado no es psicólogo no te va a hacer terapia esa persona está buscando pareja así como tú pero qué es lo que puedes decir cuando comienzas la conversación con esa persona inmediatamente sacar a relucir tus fortalezas las cuatro primeras cosas que digas van a ser tomadas en cuenta entonces anota tus fortalezas hablando precisamente de estas relaciones a distancia ahí está la publicidad en pantalla que dice que puedes acceder a una sesión de consejería psicológica con quien te habla con Fernando Leiva psicólogo a través de las sesiones a distancia que se dan mediante las redes sociales whatsapp skype viber también por el mismo celular o por esta red social facebook para reservar tu cita si vives en perú solamente debes marcar el 9957-22178 pero si vives en el extranjero tienes que marcar el 0051 y luego 9957-22178 recuerda que las sesiones son previa cita tienes que reservar con tiempo para poder conseguir cupo toma nota por favor ¿qué vamos a hacer para que esta relación de pareja funcione? uno no temerle a la distancia no temerle a esa lejanía porque podemos utilizar la distancia para incrementar el interés que es una fórmula muy antigua que la distancia no te dé miedo ¿por qué? porque aquí vamos a sumar lo siguiente atracción más dificultad es igual a interés si tú inviertes en ti estando en tu país estando en tu ciudad inviertes en ti eres una persona atractiva si tu pareja a distancia ve que estudias sabe que trabajas que produces tu propio dinero sabes que que cuidas tu salud que te alimentas bien que haces deporte que todo el tiempo estás generando habilidades sociales te va a observar como una persona atractiva pero va a tener de la mano la dificultad de la distancia porque no vas a estar todo el tiempo disponible para él o para ella entonces esta atracción más la dificultad va a generar un interés muy grande en la persona que está lejos por eso siempre les digo no entreguen todo no entreguen demasiado la relación de pareja es dar y recibir pero sobre todo muéstrate interesante muéstrate valiosa y tú no vales por lo que los demás digan tú incrementas el valor en la medida que vas invirtiendo en ti por otro lado mantén una buena comunicación con esa persona nada de celos a distancia que esa persona asocie felicidad al hablar contigo qué feo es tener una relación a distancia y cada vez que se comunican estar peleando estar discutiendo cómo crees tú que esa persona te va a extrañar cómo crees tú que esa persona va a estar interesada en ti si cada vez que suena el teléfono ya sabe que hay un reclamo ya sabe que hay una exigencia ya sabe que hay una prepotencia también en la distancia se pueden compartir momentos juntos actividades juntos porque la distancia bien llevada no debe ser un impedimento qué actividades realizan algunas personas cuando están a distancia a veces pueden ver una película juntos ambos se sintonizan y ponen la misma película y en el momento ambos se están viendo y están opinando están compartiendo pueden estudiar juntos y muchas parejas que esto es muy bonito y esto incluso es muy romántico almuerzan juntos están distanciados por una cuestión de estudios de trabajo porque se conocieron sencillamente a distancia pero acuerdan una hora para almorzar o para cenar incluso para desayunar entonces se ponen en su mesita con su camarita están comiendo y entre ellos están conversando que eso también es muy bonito porque de esa manera se está incrementando la cercanía no están cerquita no están de manera física cerca pero están compartiendo esos momentos le están diciendo oye me importas a pesar de la distancia me gusta me gusta compartir contigo me gusta saber de ti también es bueno que en esta relación a distancia para que funcione se plantee un proyecto de vida en común y poner un plazo para que se pueda ejecutar y se pueda concretar porque las personas las parejas que no tienen un proyecto de vida en común no van a funcionar generale también confianza si tú quieres que tu relación a distancia funcione no te conviertas en un carcelero o en una carcelera dale confianza no le prohíbas que salga no le prohíbas que tenga amistades no le prohíbas que que frecuente a su familia porque va a extrañar su libertad mantente con una imagen de confianza en ti mismo o en ti misma que eso va a hacer que te veas totalmente atractivo no revises su información sin tu autorización no le reclames escúchame bien si te dejan visto de repente te envías un mensaje y ves los dos ches las dos palomitas en azulito y no te responde no le reclames por eso de repente la persona lo vio pero en ese momento tiene algo que hacer en su trabajo tiene que estudiar está subiendo al automóvil está manejando deja la manía de estar controlando porque si tú sigues presionando a esa persona la distancia y el tiempo va a jugar en tu contra establezcan las normas de relación para fomentar el respeto y alternar las visitas no te conviertas en la única persona que esté viajando a visitar al otro porque si la otra persona no invierte en la relación jamás va a valorar la relación de pareja ¿por qué? porque quien paga el precio el precio emocional va a valorar al otro amor y aquellos problemas que se vayan a suscitar no los solucionen por chat esos mensajitos por whatsapp por chat no solucionan nada más bien incrementan el problema porque se puede malinterpretar aquellas palabras incluso cuando se agregue con mayúscula y por otro lado hay una comunicación asertiva una comunicación de ganar ganar y esto en el tiempo ha generado muchos problemas en las relaciones a distancia ¿por qué? porque las personas no son cuidadosas al momento de comunicarse miren no es igual que tú envíes este mensaje hasta mañana mi amor y les pones 3, 4, 5 besitos y que la otra persona te ponga un solo besito oye ¿cuál es la pereza de presionar un poquito más? este error diminuto que parece un error hasta cierto punto ridículo genera resentimientos en las parejas porque muchas veces la otra persona se pregunta ¿tanto trabajo le cuesta presionar el botoncito? a veces de repente la otra persona toda entusiasmada le pone corazoncitos besitos y el otro le pone ok chao mira que esa persona te envíe un beso por agradecimiento y tú le pongas esto un pulgar un dedito arriba o que esa persona por el chat te diga hasta mañana amor y que el otro sencillamente te diga chao o bye ese error esos detalles esos descuidos han generado muchos problemas y mucha desconfianza en las relaciones de pareja entonces mis queridos amigos para ir finalizando que no deben hacer si se termina esa relación o si hay un conflicto no dar celos no subas fotos con otra persona si es que has tenido un problema con tu pareja a distancia porque los celos son más grandes a la distancia las cosas se interpretan mal con más intensidad pero tampoco hables mal de tu pareja si es que eso se ha terminado no te hagas la víctima y sobre todo aquí hay algo muy delicado no te vengues de la otra persona si se terminó la relación ventilando sus secretos y mucho menos hagas un papelón en tu biografía publicando canciones de desamor y por último no te suicides virtualmente es decir el hecho de que tú hayas terminado una relación a distancia no significa que tú ya no existas en las redes sociales muchas personas se dan de baja y eso no está bien porque tu mundo virtual no puede derrumbarse por una persona que ya no está a tu lado amigos amigos queridos amigos del alma amigos que tanto quiero con el corazón con la mente con todos los sentidos gracias por haberme acompañado una noche más aquí en este programa noche psicoterapia gracias a todos por seguirme en youtube gracias por sus comentarios gracias por ser tan amables conmigo gracias por todos los saludos y mensajes por mi cumpleaños si los he leído realmente me tienen motivado me tienen entusiasmado con tanto cariño que me dan nos vamos a ver la próxima semana cuídense por favor descansen y recuerden que el amor va acompañado de evidencias el amor no es mudo el amor no es invisible el amor no es silencioso el amor es estar presentes aún en la distancia que tengan una linda noche besote grandes para todos se me cuidan chao en esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma y aunque pasen muchos años mi corazón no se hace engaños 90 20 18 23 22 24 25 23 24